Y vamos a escuchar lo que ahora declara el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrián Cérez. Comités Olímpicos que han tenido la gentileza de depositar su confianza nuevamente en el Perú. Estamos muy comprometidos, el gobierno de la presidenta Inao Olvarte no los va a defraudar. Vamos a seguir adelante con los Juegos Panamericanos. Esto lo hace un Perú que esté unido y un Perú que cree en los jóvenes. ¿Cuál sería el mensaje que usted le hace como máxima autoridad aquí del gobierno peruano a todos los atletas y también presidentes del Comité Olímpico Nacional del continente? Siéntanse seguros que los 20 Juegos Panamericanos Lima 20-27 serán los mejores que vayan a haber visto. Nosotros estamos muy comprometidos con brindarle a todos nuestros deportistas las mejores instalaciones y a todo el que acuda a Lima 20-27 tendrá una experiencia, una experiencia vivencial que va a significar ver a los atletas de la más alta competición disputando las medallas pero sobre todo será una experiencia para conocer un país que los recibe con los brazos abiertos y que les va a ofrecer no solamente gastronomía sino que además una amistad sincera y fraterna. Los esperamos en Lima 20-27. Muchas gracias, primer ministro. El primer ministro de Perú entonces en esta celebración... Estas son las declaraciones entonces de Gustavo Adrián Cien, presidente del Consejo de Ministros mientras seguimos revisando...